...porque conocerlas a ellas es conocer el verdadero corazón de la selección argentina. Bueno, estamos acá en la casa de Amanda Omandinia. Primero, gracias por recibirme en tu hogar, que es una cosa hermosa, la luz, todo. Que ya te voy a preguntar sobre eso porque sos diseñadora y se ve en cada rincón de la casa todo el amor que le pusiste. ¿Por qué Mandinia? Mi familia me llama Mandinia. Claro, porque yo decía, ¿de qué será Mandinia? Porque si se llama Amanda y lo usas en tus redes sociales y como para que la gente te conozca de esa manera. ¿Qué te gusta más que te digan, Amanda o Mandinia? No, Mandinia. ¿Mandinia? Ah, ok. Sí, Mandinia, perfecto. Más largo es. Es un poco más largo. Bueno, naciste acá en Londres, es así, pero uno piensa que, o yo, por ejemplo, antes de conocerte pensaba que habías nacido en Portugal. No, mi mamá es de Brasil y mi papá es de Portugal, pero yo tengo el pasaporte inglés y brasileño. Guau. Sí. O sea, tenés un rinconcito en Portugal, un rinconcito en Inglaterra de tu corazón y otro en Argentina. Sí. ¿Cómo fue que lo conociste al Viu? Mi padre tenía un restaurante en Londres que era conocido por los jugadores del Arsenal y él empezó a venir cuando ya tenía 17 años, 18 años. Y bueno, él venía porque yo, en esa época yo estaba en la universidad y tenía que volver siempre a trabajar, ayudar a mis padres en el restaurante. Entonces, yo, el fin de semana estaba Emi y bueno, pero él, la verdad, creo que pasaba. O sea, él iba a comer al restaurante. Con los amigos. Con los amigos. Y vos sentías ahí que te observaba, que te miraba o nada. Él fue muchas veces y como yo estaba trabajando. Claro, no te das cuenta. Estaba trabajando y bueno, yo, él era, la verdad, Emi era muy tímido. Sí, muy tímido. Ay, muy bueno. Y bueno, yo soy también un poco. Y bueno, pero yo, yo conocí una amiga de él y estábamos en, en la calle y como yo lo vi varias veces y como es sudamericano, yo pensé, me podía saludar. Yo tenía una casa que era mi apartamento que quedaba al lado de Emi. Entonces, yo caminaba para trabajar porque el restaurante era ahí y bueno, yo pasaba caminando y bueno, yo pasaba por él y pregunté a su amigo porque cada vez que me ve, él baja la cabeza como, no sé, si era de tímido. No, no, pero yo pensaba que era, era agrandado, ¿entendés? Claro, ¿qué se cree? Para mí era, no sé, porque no te cuesta nada decir hola. Entonces, entonces, empezó así porque yo hablé con su amigo y al final Emi me mandó un mensaje de decir, quería decir que no soy agrandado, soy porque tengo vergüenza, pero si querés vamos a tomar un café. Ah, listo, te tiró directo. Sí, 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 vamos a tomar un café y listo. Y ese día, yo dije, no, vine a mi apartamento, tomamos un café y bueno, tomamos un café y después salimos a cenar varias veces y todo. Y en esa primera cita te voy a detener. ¿Lo sentiste agrandado o no? No, no, el contrario, yo acuerdo porque yo en mi casa la puerta no era chiquitita, normal y yo acuerdo de la primera vez entró y era tan alto y yo pensé, yo no puedo, yo no puedo estar con él, que él es súper alto, no, como yo soy chiquitita. Y él entró y me quedé como, qué grande que es y bueno, y de ahí no, pero él siempre fue muy, muy dulce, muy, muy dulce. Siempre, porque para mí él es muy lindo, ¿entendés? Siempre pensé que era el más lindo del mundo. Y, pero siempre fui tan humilde, tan dulce conmigo, siempre de, no es una persona que te regala cosas caras, te da una flor, me escribía cartas, era así dulce. Me muero que te escriba cartas. Eso habla del romanticismo. Yo tengo guardada la carta. No, no te las voy a pedir, me las creo. Habla del romanticismo absoluto.